Hola que tal chicos, bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer un video en el cual os voy a mostrar JD Beauty Salon Spa para que lo conozcan, vean que servicios son los que tienen y bueno pues te invito a que te suscribas, a que me regales un like y dejes comentarios en la parte de abajo no olvides que tenemos videos de compras, de compras y vamos a tener más videos de compras de por ejemplo Plaza de los Chinos, videos de compras de tiendas, de maquillaje, en fin de muchísimas cosas y pues te invito a que me dejes un comentario en la parte de abajo, a que me sigas en mi Instagram me encuentras como rojo.gaby.rojo, por ahí te enseño ofertas, otras compritas que no enseño por aquí productos que recibo y bueno pues tienes la primicia de todo, aparte echamos el chisme, ves donde ando, que hago en fin, pues te mando un abrazo con mucho cariño y vamos a comenzar y bueno así es como se ve por fuera JD Beauty y ahí tienen los teléfonos para que agenden sus citas hacen faciales, depilaciones, pedicure, manicure, aplicación de pestañas, gelish, uñas acrílicas y bueno también hacen la aplicación de las pestañas de uno por uno, depilación de bozo que es como el bigotito, de cejas y también hacen, ahorita vamos a ver todo lo que hacen aquí pueden seguirlos en su Instagram que es jdbeautyspa y también tienen página de Facebook ellos se encuentran en calle Venustiano Carranza, en la cajita de información les voy a dejar todos, la dirección, los teléfonos, la liga a Google Maps para que lleguen súper bien y está cerca de la prepa 1 para que vayan y acudan, vean por ejemplo depilación de bozo y cejas y en pesos, así que está súper bien para que andemos siempre bien lindas y coquetas y bueno pues ahí podemos ver en dónde están ubicados, ahí estamos viendo la prepa 1 y pues está muy bien, está muy accesible de llegar para que acudan y agenden su cita y pues aquí vemos algunas de las cosas que venden, me encantó toda la decoración, cómo tienen por ejemplo vemos que venden la lavadorcita, esta que está hermosa, me encantó y también tienen pestañas, pegamento para pestañas, es decir para que te pongas toda bella y guapa de pies a cabeza literal y también tienen ese que es el extractor de puntos negros o de grasita, lo puedes utilizar en tu cara si tienes acné o simplemente si quieres utilizarlo como rutina para que puedas quitar los puntos negros de la nariz o la grasita que se nos acumula a veces por ejemplo en la barbilla, alrededor de la nariz, en las aletas de la nariz también este, vean me encantó porque tiene muchísimas cosas, tratamientos también para el cabello, aceites y bueno pues aquí te puedes hacer de todo lo que tú quieras, déjate consentir, invierte un poco en ti tanto en tiempo como en dinero porque siempre hay que apapacharnos y pues también está padre a veces pues tener una cara linda arreglada y uñas y pies, a mí la verdad lo que menos le dedico tiempo, esfuerzo y casi nada, son a los pies, me gustaría muchísimo, así que aquí puedes venir, que te los limen, que te dejen bonitos las uñas de los pies pintadas por si utilizas sandalias, los talones bien hidratados, sin nada de rasposidades y bueno pues ahí vemos una parte que está muy bonito, todo me encantó, tienen muy padre toda su decoración y pues no me quedé con las ganas, también acá estamos viendo unos cuadros hermosos como tienen la cortina blanca, el silloncito super cool, un espejo color rosita también te puedes tomar ahí una foto una vez que ya que acaben de por ejemplo de peinarte, de alaciarte o de hacerte la aplicación de uñas acrílicas o de yelish, pues ya puedes sentarte ahí y disfrutar un café también tienen este café y bueno ahí vemos algunos de los productos que están vendiendo pues siempre es importante amarnos mucho, consentirnos, darnos tiempo para nosotras porque pues es importante ya que el amor propio es lo que nos motiva a ser buenas novia, esposas, amigas, mamás hijas, primas, en fin lo que tú quieras y bueno pues me gustó muchísimo también vean estas plumas hermosas y todo así para que te relajes, te sientes ahí esta es la parte de la sección D donde te hacen el pedicure y pues ya tienen todo ahí listo vean hasta la mascarilla para los pies porque también es importante eso me gustaría un día probar alguna de estas y bueno pues los costos son bastante accesibles sígalos en su Instagram, a veces tienen promociones muy buenas, decoraciones de uñas te pueden aplicar una decoración de Frida Kahlo, un dibujito a mano alzada o no sé cómo se le llame para este mes patrio o si no, bueno pues puedes agendar tu cita para poder aplicarte por ejemplo las extensiones de pestañas o el microblading, está muy de moda y vean me gustó muchísimo cómo tienen tanto cuidado en todos los detalles para que te relajes y sea un día muy especial para ti y pues aquí te tratan súper bien, siempre con una gran sonrisa y un trato increíble me gustó muchísimo, aquí estamos viendo cómo están aplicando unas uñas que se ven bastante cool y ahorita vamos a ver porque tienen una gama inmensa de colores me quedé sorprendida y bueno pues a mí se me antojan todos no sé, díganme ustedes qué colores les gustan si los colores fríos, los colores cálidos, los colores digan ustedes por ejemplo yo ahorita estoy viendo que pues hay bastantes colores aquí por ejemplo azules, colores rositas, colores dorados me gustan muchísimo y bueno pues está increíble todo esto también la aplicación de los glitters, son bastante extensa la gama de colores y vemos colores también pasteles, colores rositas, amarillos, en fin de todos oscuros y pues no sé ustedes, díganme qué es lo que más les gusta por ejemplo yo tengo ganas de antojo de unas uñas rositas color Barbie pero también tengo antojo de unas tipo efecto espejo o unas con glitter, no sé, como que tengo antojo de todo ¿verdad? pero igual pues el tiempo te va a sobrar porque te aplicas unas y después a los 20 días 21, 30 hay que hacer el retoque y ya puedes utilizar otro color y bueno el chiste es jugar con todo esto me gustan muchísimo todo esto de las uñas y de este lado vemos algunos modelos para que ya si no tienes una idea pues ya están, miran, como ese efecto de Kylie Jenner que es como de las gotitas derramándose sobre la uña igual sobre los labiales tenemos aplicaciones aquí que estamos viendo vean esto que es como, creo que son los foil sí, miran, con florecitas y están súper bonitas también hay colores neones en fin, o si no tú puedes llevar una imagen de un diseño que ya te guste un diseño que ya traigas tú en mente por ejemplo de sirena, de lo que tú quieras y aquí te hacen el diseño que tú traigas y pues me gustó muchísimo estamos viendo la lavadorcita y también los colores neones los colores metálicos que se ven muy bonitos y también estamos viendo vean, tanto azul, verde, rojo color se me fue el nombre como ladrillo y está muy padre todas las brochas los shampoos tienen la línea de Rapunzel esos shampoos son muy buenos se los recomiendo vayan a ver su Instagram ellos, JD Beauty tiene un montón de productos hasta los chupapanza que son para que reduzca cintura, talla y bueno pues aquí estamos viendo todo lo que se vean gelish, uñas acrílicas uñas escultural faciales manicure pedicure lifting pigmentación de ceja planchado de ceja diseño de ceja depilación corte split quitar suela queratina botox planchado permanente pestañas 1x1 pestañas 3x3 les recomiendo las 3x3 porque te crea un volumen y te hace una mirada espectacular super mega volumen en las pestañas como si tuvieras casi casi unas pestañas de tira falsas y pues está muy bien ahí estamos viendo los teléfonos y también cortes de dama y bueno terminando de ver este video puedes ir a ver otro en el que te enseño igual igual todo esto que es relacionado con la belleza así que puedes ir a ver los videos anteriores no olvides suscribirte regalarme un like y seguirme en instagram me encuentras como rojo.gaby.rojo ya sabes que ya te enseño todo y te voy a enseñar muchas novedades que tengo de JD Beauty que puedes comprar ahí hacen envíos a toda la república mexicana así que no olvides seguirme en instagram rojo.gaby.rojo porque siempre te enseño ofertas voy a estar etiquetando a JD Beauty para que estén pendientes de las historias y les voy a estar enseñando los productos que se pueden adquirir ahí y que son buenísimos tanto para rutina facial como se usan así que no olvides suscribirte y bueno pues ya sabes que te quiero mucho te mando un abrazo con muchísimo cariño siempre lo digo pero es sincero muchas gracias por ver este video no olvides ya sabes seguir a JD Beauty en su facebook y pues consentirte hay que apapacharnos ¿a poco no? hay que dedicarnos un poco de tiempo de dinero también hay que invertir en nosotros en vernos presentables lindas sentirnos a gusto con lo que nos gusta y sobre todo pues todo esto a la vez es bastante padre yo siento que a mi me falta por ejemplo también en el cabello porque lo descuido mucho no lo invierto y es un propósito que voy a tener ahora invertirle más a mi cabello y bueno pues este fue el video del día de hoy espero que te haya gustado mucho no olvides regalarme un like dejarme comentarios en la parte de abajo y nos vemos para la siguiente te mando un abrazo con mucho cariño ya sabes mi rojita y rojito y pues si quieres saluditos cualquier cosa me dejas en los comentarios y nos vemos para el siguiente video bye